Toma veinte años de un ingenuo caminar, toma mi pasado que no existe en realidad, toma mi persona y algo más, y todo aquello que me hicieron ocultar, para ser el más grande poema al amor. Necesitas penas que solo sé darte yo, no soy flor de un día, no soy flor, yo soy arbusto, soy perenne, soy verdor. Los amantes son dos versos, una frase, luchan y hacen y en la tregua son amantes. Para ti no tengo amor, no, no, no tengo amor ni tengo nada, nada. Para ti no tengo amor, no, no, no tengo amor ni tengo nada. Déjame vivir de la manera más atenta que... No, 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 la, 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 la. Así es que déjame y vete ya. Mi amor, dicen por ahí que solo amas por interés, que has engañado a más de tres, que tu amor tiene dos caras y que nunca enseñas la del revés. Y a pesar de todo, y a pesar de todo, te sigo queriendo, por tu sencillez, por tu mimidez, por tu alma blanca, por tu gran valor. Porque sé que nunca me darás la espalda. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero.